hola amigos de orquídea como están como les ayudo bienvenidos hoy a un nuevo vídeo mi nombre es john gonzález y hoy estamos trabajando desde acá desde este orquídeo es para ustedes con mucho cariño y mucho amor recuerden que acá pueden aprender todo el cuidado para las orquídeas como las podemos cultivar cómo las podemos fertilizar hoy quiero presentarles en el trabajo o el desarrollo que hemos hecho con las falenopsis las salenopsis son unas plantas que son comerciales y son las más reconocidas a nivel nacional y mundial porque porque son de las plantas que regalamos a nuestros amigos nuestros seres queridos y es de fácil cuidado recuerden que las falenopsis son plantas que necesitan cambios de clima para poder desarrollar sus varas florales ahora quiero hoy presentarles que gracias a una temporada de lluvias que tuvimos acá en el municipio de anapoima las varas florales se ha disparado acá tenemos una varita acá tenemos otra entonces esta es una planta que ya votó acá tenemos otra pueden apreciar estas son las varas cierto acá quiero mostrarles estas otras a ver si se alcanza a ver si perfecto si a ver dónde tenemos más mira acá podemos ver que ya viene con su vara cierto y me con su vara floral a ver dónde podemos ver más acá tenemos esta por ejemplo tuvo un problema al principio pero votó varios que entonces tenemos acá tres plantas 34 plantas en una sola entonces cuando florezca va a ser una belleza listo acá tenemos otra si nos podemos meter entre estas plantas y tenemos otra estas son listo a ver cuál más acá acá tenemos más a ver dónde más dónde más dónde más a ver a mí acá viene esta es otra que está muy linda acá tenemos más son plantas que les gusta más bien la oscuridad qué pasa cuando les da el sol directo les pasa esto se queman y ahí no hay nada que hacer simplemente es esperar a que desarrollen nuevas hojas vale acá a ver si lo pueden ver si lo pueden ver si tienen más para florales listo ok amigos mira entonces acá tenemos también más falenopsis que nos ha regalado ya su vara floral cierto a ver esta por ejemplo no pero pues lleva muy buen enraizamiento a ver cuál más miren nuestros amigos los colibríes y les gusta venir a ver dónde tenemos más acá miren acá tenemos más esta hermosa falenopsis viene con dos varas y miren esta vara tan 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 larga va subiendo va subiendo y acá por fin comenzó a abrir a botar sus capuchos listo donde tenemos más mira por ejemplo acá tenemos más tenemos más falenopsis esto cuando abran las flores van a ser un espectáculo listo entonces hoy que queremos enseñarles a ustedes es que gracias al clima gracias cuando tenemos clima frío y clima caliente entonces las falenopsis pueden desarrollar sus varas florales es importante porque porque las tenemos en nuestras casas dentro pero en nuestras casas no tenemos esos cambios bruscos de temperatura y por eso cuando ya termina su florescencia es importante que cortemos las varas para que la planta pueda descansar un poco y las dejamos afuera en el exterior para que ellas sientan frío y sientan calor y comiencen a desarrollar nuevas varas florales y tengamos nuevas florescencias listo amigos de orquilla muchas gracias por estar acá gracias por seguirnos gracias por darnos nos gusta cada vez que colocamos un vídeo no olviden suscribirte si la primera vez muchas gracias por todo Dios los bendiga chao chao